Si vas a visitar el Santuario de las Luciérnagas, pon atención al siguiente reglamento. El acceso es hasta las 19 horas y la salida después de las 22 horas. No se permitirá el acceso y movimientos de vehículos dentro de este horario, al interior del santuario. Respetar y caminar solo por senderos. Evitar separarse del grupo y guía. No tirar basura. Prohibido capturar, llevar o matar a las Luciérnagas. Evita hacer fogatas dentro del santuario. No fumar e ingerir bebidas alcohólicas en el bosque. Quedan prohibidas las fuentes de luz intensas, entre otros aspectos. Quien no cumpla, será sancionado. Mayores informes www.turismo.tlaxcala.gov.mx Estado de Tlaxcala. Ni te imaginas. ¡Descúbrelo!